Cuando usted ve una figura que tiene más de 10 años, dicen que 15, operando en un lugar, no se limite a pensar que ese personaje está actuando en conexión con autoridades locales que a su vez escalan los beneficios con autoridades que no necesariamente sean de ese lugar. Si usted se va a México, ahí tenemos la figura del hombre aquel que está en las montañas, el triángulo aquel, Sinaloa, en fin, que es muy querido. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un mecenas, porque es un hombre dadivoso, porque es un hombre que protege. Eso mismo, pero en mucho menor escala, tenemos en República Dominicana, en Cambita, San Cristóbal, con el tal Kiko Laquema, del cual ahora de repente tenemos que hablar, porque ya el presidente lo convirtió en su principal tema de gobierno, por lo menos de momento. Porque ya su socio está a 29 y él le exige que se entregue, pero el presidente, Kiko Laquema y yo sabemos que es inútil que se entregue, que el final será el mismo, a no ser que él se las ingenie para salir de República Dominicana. Oigan bien, a no ser que él se las ingenie para salir de República Dominicana, porque ya el mandatario le dio carta blanca a los que quieren salir de él para quedarse con la plaza de Cambita, punto uno, y a aquellos que tienen conexión con él, que no les interesa que ahora que él se calentó, él hable y los tire para adelante. Entiéndase que curiosamente Kiko Laquema tiene a dos sectores enfrentados en su contra. O sea, los que quieren la plaza y los que se beneficiaban de esa plaza porque estaban en contubernio con Kiko Laquema. Esos dos sectores ahora tienen un interés en común momentáneo, salir de Kiko Laquema. Por eso es que digo que es inútil que él se entregue. El final seguirá siendo el mismo. La ecuación tendrá el mismo resultado. Pero en Cambita, San Cristóbal, Kiko Laquema es más popular que el propio presidente. Y ese es un fenómeno que tenemos que estudiar sociológicamente. ¿Cómo es posible con la figura? Un ícono del bajo mundo, aunque hay que reconocerle un comportamiento templado, hay que reconocerle que tuvo la sabiduría de venderle sosiego a esa gente y de invertir parte del dinero que gana. Y ahí me voy a detener. Porque, y también me voy otra vez a lo moral. ¿Cómo es posible que un capo tenga la sensibilidad social de compartir hasta cierto punto sus ganancias a modo de capital semilla para emprendedores en Cambita? Eso es interesante. Y usted me dirá, caramba, Neodis, no es su dinero. ¿Cómo que no es su dinero? A mente que la actividad sea ilícita, él tiene que trabajarlo. Y usted dirá, pero es dinero fácil. Yo digo, ¿cómo que es dinero fácil? Por más dinero que se gane en ese negocio, no es fácil. Porque usted tiene que estar constantemente invirtiendo dinero para atrás para garantizar su propia seguridad. Usted tiene que manejarse con el estrés de saber que los competidores, cuando se trata de sacarlo de plaza, no es que lo van a hacer con una mejor oferta económica de lo que venden. No, sacarlo de plaza significa darle para abajo. Es decir, que no puede existir negocio más trabajoso y arduo que aquel que conlleva al mismo tiempo proteger su vida a cada segundo. Y eso lo hace un capo. Por más fácil que se vea el dinero en el mundillo ese de la venta de sustancias ilícitas, eso es un mito, eso es mentira, eso es canto de sirena. Entonces, resulta que Kiko Laquema tiene la sensibilidad social que muchos de nuestros empresarios no tienen. Que por cierto, podrían perfectamente dar ese dinero sin que eso signifique dar. Porque lo único que tienen que hacer es reportarlo como gasto ante la DGI. Y punto, ya se acabó el problema. Pero no, el detalle es que no tienen esa sensibilidad. Pero Kiko Laquema sí la tiene. Miren a ver ustedes qué contradicción. Entonces, ese mismo Kiko Laquema goza de la empatía en ese sector que no tiene el presidente. Ni este, ni los que están, o los que fueron haciendo. Y probablemente el que venga después de Luis Abinader, con toda irrelección. Hay que estudiar eso, señores. Nuestros políticos no deberían seguir exponiéndose así en cuanto a las empatías. Pero también, también tenemos que analizar a la sociedad. ¿Cómo es posible que a la gente le importe un bledo de donde proviene el dinero que hace Kiko Laquema? El dinero que hace Kiko Laquema proviene de la desgracia y la desdicha de las vidas de personas que por múltiples razones, aunque yo aludo a una en particular, pero es mi juicio. No tiene que ser el suyo. Por múltiples razones, deciden evadir la responsabilidad individual a través del consumo de sustancias ilícitas. Sustancias que alteran su fisiología, que alteran su mente y que, en muchísimos casos, terminan llevando a esos clientes, usuarios, consumidores, a la tumba. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gima Bajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil, 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más, porque no la tengo. Ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más. Ay, Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz. Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugadlo porque te gozáis. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Andy Daguarre es el hombre, o fue por mucho tiempo, el hombre más peligroso de República Dominicana en el sentido de su influencia, que podía ser para bien o para mal. En particular, yo entiendo que su influencia en un gran tramo de la vida económica de nuestro país fue para bien. Las grandes reformas de este país a nivel económico, desde el año 1990 hasta un pasado reciente, ponga usted, hasta el segundo gobierno de Leónel Fernández, tuvieron el sello, la impronta de Andy Daguarre. Es una de las figuras históricamente, en sentido amplio, más influyente de la historia moderna de este país. Andy Daguarre. Porque desde Joaquín Balaguer, Leónel Fernández, Hipólito Mejía, y luego Leónel en su segundo gobierno, hasta que se dio el match-up con Temístocles Montaz, era quien dirigía la economía. Recordemos las grandes transformaciones que hizo Joaquín Balaguer en el año 1992, de cómo se redujo el impuesto sobre la renta. Bueno, eso fue una sugerencia de Andy Daguarre. El tema aquel, muy polémico, por cierto, muy, muy polémico, de los bonos soberanos, también fue Andy Daguarre. Y otras tantas cosas, ¿no? Siempre ha estado gravitando en torno al norte económico de este país. Por eso, cuando Andy Daguarre, el hombre más peligroso en sentido de su influencia, aparece de la nada y nos dice que tenemos una bomba de tiempo en el Banco Central, hay que escucharlo. Es lo que dicen, por ejemplo, de Roger Penrose. No importa que sea un disparate, una locura. Si lo dice el más importante, brillante y eminente científico, físico, teórico vivo, Roger Penrose, hay que escucharlo. Hay que prestarle atención. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Porque él dice que la deuda del Banco Central, ojo con algo, la deuda del Banco Central no es lo mismo que la deuda del gobierno. El gobierno toma dinero prestado para obras. Le toma ese dinero a organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, o a países como China, o a países como Brasil, etc. Eso es el gobierno. Esa es la deuda del Estado Dominicano. Eso es una cosa. Y otra cosa es la deuda del Banco Central, que se da a través, por ejemplo, de la emisión de bonos en el mercado local y en el mercado extranjero. Entonces, esa es la deuda a la que está aludiendo Andy Daguaje, que él dice que hay que pasar esa deuda al Ministerio de Hacienda. Pero como Andy es el experto, es el erudito en economía, bien haría él en explicar de forma categórica y precisa por qué razón marca diferencia tener esa deuda en el Ministerio de Hacienda y no en el Banco Central. ¿Y cuáles serían los mecanismos? Digo yo, para que la gente entienda todo rápidamente, ¿cuáles serían los mecanismos que él indica a través de los cuales esa deuda puede pasar del Banco Central al Ministerio de Hacienda? Pero a mí en particular me gustaría conocer la opinión de un sempiterno compañero de debate de Andy Daguaje. ¿Y quién? El hoy gobernador bueno, yo no sé hasta qué punto decir el hoy gobernador del Banco Central Héctor Valdés Alviso que tenemos amigos en común el gobernador del Banco Central y yo Héctor Valdés Alviso Entonces, me gustaría conocer la opinión yo sé que don Héctor sabe perfectamente que esa declaración de Andy Daguaje no es pocas cosas. Ahora, de lo que usted y yo podemos estar seguros es que esa declaración tiene un componente político subyacente porque Andy Daguaje a diferencia de cualquier erudito o experto en un área X Andy Daguaje se conoce cómo funciona el poder o sea Andy Daguaje conoce cómo funciona el poder al más alto nivel aquí en República Dominicana y fuera o sea, una persona así un individuo así un espécimen de esa categoría usted no puede tomar sus opiniones a la ligera y con toda seguridad tienen un componente político y de mi parte es toda una misión en los próximos días atención producción determinar qué es lo que busca Andy Daguaje con estas declaraciones que llevan a la opinión pública en miradas en cadena a dirigirse hacia un solo lugar el Banco Central ¿qué está pasando ahí? ¿qué le preocupa a Andy Daguaje? Tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra señores la farmacia medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medicar GBC cada 4 o 5 esquinas así que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medicar GBC es la de nosotros los dominicanos vamos a ver